Una buena noticia, José Eduardo Derbez va a ser papá, y Vicky Rufo va a ser abuela, y Eugenio Derbez, abuelo. Y ellos están felices, Paulina Dalai, su Paola Dalai, su esposa, y él están felices de la vida. Yo creo que ya lo sabía, Max, porque aquí vino dos veces en las últimas semanas, y sí lo veíamos como disperso. Bueno, pero hace la semana pasada, no, a principios de esta semana. Con el rumi, vino con el rumi. Sí, con el rumi el martes, ¿no? No, vino de la semana pasada, sí fue la pasada, la de la película. Creo que vino el viernes de la semana pasada. Ah, el viernes. No, es cierto, miércoles vino, porque la película se estrenó el jueves. Sí, así es. Y vino y estaba sentado aquí, estaba muy dicharachero, pero ya lo sabías, digo, ya la noticia la dan ya con. Qué guardadito se lo tenía. Qué nervioso estaba, con razón tiene que trabajar más cuando estamos, está agarrando todo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí va a salir. Ándale, ahora sí va a tener que talonearle duro. Pero bueno, este, él, él dio la noticia en las redes, en sus redes, y miren lo que dijo. Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. José Eduardo Derbez anuncia que se convertirá en papá por primera vez. Esta noticia la dio a conocer en redes con su actual novia, Paola Dalai. Fue a través de una imagen de ambos mostrando la ecografía de su bebé. La pareja narró sentirse muy emocionados y nerviosos a la vez, pues la familia Derbez sigue creciendo. Muchas felicidades. Para Grupo Fórmula T lo contó Teres Soto. Ay, pues mira, muchas felicidades a Jorge Eduardo. Sí, yo creo que trae torta bajo el brazo últimamente porque, bueno, lo comentábamos, he estado agarrando muy buenos proyectos. Digo, la película al final le ha ido bastante bien a la del roomie, que está muy divertida, pero al final también él tiene como muchas cosas, tiene teatro. Creo que poco a poco al final consolida, bueno, también estuvo en el reality con su papá en diciembre pasado que lo lo presentaron, pero está interesante que trae torta bajo el brazo ese bebé. Sí, pues fíjense que Vicky Rufo, este, ahí resulta que otra vez está enferma, tiene una hernia, pero este, todavía no habla de su de su nieto, pero miren lo que dije, si nos cabe, vamos a corte primero, y luego. Tengo un error ahí técnico del, no estaba listo el video, pero sí, yo creo que debe estar muy contenta la señora Victoria. Claro. Yo creo que sí. Y yo creo que también ya lo sabe, yo creo que si hacemos cuentas. No, él dijo que la primera en enterarse fue su mamá. Sí. Está de feliz yo creo que Victoria. Cuando se enteraron ellos dos que estaban embarazadas, la primera en saberlo fue, fue Vicky, y entonces este, pues sí está feliz. Claro. Sí, pues está bien, y también. Es su primer nieto. Es su primer nieto. Es su primer nieto. Es su va todo en orden, va ahora sí que acomodándose. Ya lo dejó volar solo desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí, ya. Ya vive solo, pero ¿cuántos años? Sí, hay treinta y tantos, ¿no? Sí, aunque es robaños, ¿eh? Es robaños, pero, pero tiene como treinta y dos o treinta y tres. Más o menos por ahí va. Ya, pues ya vive solo. Pues fue una nota del día de ayer, ¿eh? La verdad es que todas las redes sociales de repente tenían el video, digo, hay cosas divertidas de José Eduardo que se hacen virales, pero sigue el video de la noticia fue pues viralizado en sobre todo en el Instagram y en el TikTok. Sí, es que también tiene muchos fans, ¿no? Que hay mucha gente que sí lo lo quiere mucho. Es muy ocurrente, aparte siento que va a ser buen papá, va a ser muy divertido. Es divertido. Sí, es muy divertido. A mí él me cae muy bien. Sí. Es tiene. Sencillo aparte. Sí, sencillo, pero además tiene gracia ya de por sí. Sí, trae talento. Yo creo que tiene el humor de Vicky Rufo, que Vicky es muy divertida también. Sí. En seria. Chistosa. Es seriecita, pero muy divertida. Habrá que ver Max si va a haber boda. Digo, ya sabemos que están juntos eso. Ah, sí, sí. Y si va a ser verdadera, porque qué tal que es una balsa. Ay, no, no. Qué tal que se repite la historia de su papá, pero quién sabe, Max. Uno nunca sabe porque tienen el mismo humor. De hecho, el día que estuvieron aquí sentados Eugenio y José Eduardo en diciembre, platicaban mucho de que son muy iguales físicamente, pero aparte como en el sentido del humor. En una de esas le hacía una ceremonia de cuates y no es boda, Max. Que se cuide mucho. No, papá.